Vale, seis y media de la mañana. A la playa que hemos venido porque hemos estado toda una noche de pelotaje. ¿Qué van a hacer ahora? Se van a tirar por el tobogán que os voy a enseñar ahora mi tobogán. Bueno, trampolín. ¡Estás haciendo ejercicio! ¿Y qué más tarde desde arriba del todo? La enfocará más bien. Por ahí vienen Martín, Paz, Jake, Quique y usted. A Marta. Marta tenía... ¿Qué significa ese gorro en la cabeza? Martín. Ya te lo digo. Están locas. O sea, a las seis y media de la mañana, siete de las cuartas, con un frío que es la madre, que estoy con chaquetón, se están desnudando todos para bañarse. Esto no es normal. Y se van a tirar desde allí. Voy. O sea, por favor. O sea, por favor. Pues no me grabes en mi cine. Hombre, a ver, a ver, Juti, hija mía. Por Dios. ¡Bad wave! ¡Bad wave! ¿Estás bajando? ¡Bad wave! 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 ¡Come on! ¡Come on, Marin! ¡Come on! ¡Come on, Quique! ¡Come on! ¡Corre, coño! ¿Cómo coño vas a hacer? ¡Come on! ¡Come on, Marta! ¡Marta! ¡Allí están! ¡Come on! ¡Coño, Carvillo, se corta! ¡No, coño! ¡Tirad ya! ¡No vale! ¡Come on! ¡Que vamos a tirar esto todavía! ¡Ahora de estar! ¡Jump! 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 ¡Come on! ¡Go! ¡Go! ¡Vamos! ¡Amos! ¡Vamos! 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 Es muy caldo, es normal, muy caldo, tengo mi abrigo.